Mi nombre es Rocío Medina y soy responsable del área de la Secretaría de Feminismo, Igualdad y LGTBI de Podemos Andalucía. Cuando me ofrecieron venir hoy, me hicieron la propuesta, os tengo que confesar que en un primer momento decidí que no. Decidí que no venía. Y sobre todo cuando me dieron el título ya entendí por qué había decidido en un primer momento que no venía. Bueno, herramientas globales del heteropatriarcado, los macrotratados comerciales. Confieso que pensé lo mismo que vosotros y que vosotras. Esto es demasiado árido para hacerlo en 15 minutos de una manera amena y con todo aquello que nos habían dicho que teníamos que proponer, que traer la propuesta de una manera asequible. Justo cuando andaba dándole vueltas a si venía, si no, si de pronto era una oportunidad también bonita para los feminismos, me recordé de una anécdota que me hizo cambiar de opinión y que os quiero contar. Yo vivía en Colombia a mediados de los años 2000 y por mi trabajo tenía bastante relación con familias desplazadas por la guerra. Decían por la guerra. En esos relatos cotidianos ellas, sobre todo las mujeres, me contaban las experiencias de violencia que habían sufrido especialmente ellas para ser despojadas de sus territorios y para ser expulsadas. Y familias enteras, comunidades llegaban a las ciudades. Uno de estos megaproyectos que estaban detrás de lo que llamaban en aquel momento la guerra, pero que tenía que ver con la guerra económica y que tenía que ver con los tratados y con los megatratados internacionales, era el monocultivo de la palma aceitera. La palma aceitera fue uno de los megaproyectos claves en el Plan Colombia que sabéis que básicamente tenía la intención de revitalizar económica y socialmente el país, evitando el narco y creando una Colombia en paz. En el año 2006 yo vuelvo a Andalucía, vuelvo a Sevilla, y los primeros días de mi llegada me encuentro una campaña publicitaria de TUSAM, que es la empresa pública de transporte. En la campaña anunciaban a bombo y platillo por toda la ciudad, que era una empresa comprometida con el medio ambiente, comprometida con el desarrollo sustentable, porque a partir de ese momento algunos de los buses iban a utilizar aceite. Imaginaros de dónde de la palma aceite era. Quizás fue la primera vez que dentro de mi devenir profesional, intelectual y personal, yo conecté la violencia de las mujeres y eso fue porque ellas me lo explicaron realmente. Y me pareció que era un tributo estar aquí hoy e intentar contar de la manera más humanamente posible el proceso que estas mujeres han vivido, lo que nos han enseñado su resistencia al ALCA, por ejemplo, en Latinoamérica, que sabéis que fue derrotado en el 2005, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, y me decidí a venir. Así que, en algún modo, aparte de agradecer a Lola Sánchez y al equipo la posibilidad de que los feminismos sean una mirada del libre comercio, también quiero agradecer a todas esas mujeres que desde situaciones de precariedad, desde situaciones de violencia, sostienen todos los días la vida y sostienen todos los días las prácticas de resistencia que nos van a servir al norte para confrontar lo que se nos viene. Como sabéis, hay una larga historia detrás de los Tratados de Libre Comercio que estoy casi segura que todos y todas conocéis y que yo no voy a extenderme mucho. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, sabéis perfectamente cómo se configura el entramado de Bretton Woods, cómo nace el FMI, el Banco Mundial, la propia Unión Europea ya venía naciendo como una propuesta de un conglomerado en torno a intereses económicos, nunca sociales y democráticos. Cómo el consenso de Washington del 85 tenía raíces también en lo que fueron las dictaduras del cono sur, donde fue el primer lugar donde se aplicaron políticas neoliberales en Argentina y en Chile. Y, por supuesto, los efectos de las políticas de ajuste estructural de los años 80 que fueron realmente extremos para la población, especialmente latinoamericana. La creación de lo que ahora se llama, o lo que se ha llamado durante mucho tiempo, la Lex Mercatoria o la arquitectura de la impunidad, que deja a las multinacionales repletas de derechos y sin ningún tipo de deber. Hoy por hoy, la nueva oleada de tratados comerciales, como supongo que conocéis el TTIP, el CETA, TISA, TTP, son tratados que dan un paso más en esta arquitectura de la impunidad y vinculan los tratados comerciales a los tratados de inversiones. Amplían el mercado a los propios servicios públicos. Tienen una lógica que le llaman de convergencia reguladora, que realmente lo que plantea es la igualdad de derechos a la baja, de regulación ambiental, social, territorial. En definitiva, la capacidad de los lobbies de intervenir en nuestras legislaciones nacionales, la capacidad de los lobbies de decidir en torno a nuestros servicios públicos y, por tanto, en torno a la sostenibilidad de la vida y a la construcción de las redes comunitarias, todo ello con tribunales privados. Una lógica que en lo macro es extractivista y neo-extractivista de privatización de servicios públicos y que en lo micro pone en juego la sostenibilidad de nuestras vidas cotidianas, de nuestras vidas como personas, de nuestras vidas comunitarias y de nuestras vidas en relación a la naturaleza y, por supuesto, también de la vida natural. De ahí que yo venga hoy a poner sobre la mesa o a intentar ponerlo y por eso finalmente vine la importancia de los feminismos para hacer una lectura política de nuestra realidad, la importancia de los feminismos que, dejo de ser una moda, son una posible respuesta que nos dé esperanza a cómo construir otra futura vida posible y a cómo salir de la situación en la que el libre mercado y las situaciones que ahora veremos nos han colocado. Y en ese sentido, plantear los feminismos también como una propuesta de esperanza. Una propuesta política, una propuesta teórica, pero también una forma de esperanza para poder salir del laberinto. Supongo que todas y todos sabéis también que, si habéis estado en charlas del TTIP, siempre se menciona y siempre se habla de cómo el peor impacto recae sobre las mujeres. Es lo que se llama el análisis de impacto, ¿verdad? Sobre todo también a través de los conocimientos de las mujeres latinoamericanas y de las luchas que tuvieron. Sabemos del empobrecimiento de las mujeres en el 70% del empobrecimiento global. Sabemos de la sobrecarga de trabajo remunerado y no remunerado que implica sobre las mujeres que no haya servicios públicos, implicaciones en la salud, en la educación, en definitiva en la reproducción de la comunidad. Lo que nunca o casi nunca se dice, y es que más allá del impacto que los tratados generan sobre las mujeres, también las luchas de las mujeres, sobre todo latinoamericanas y africanas y de los países empobrecidos, nos devuelven unos saberes que son bastante interesantes y muy oportunos hoy por hoy para entender nuestra realidad y lo que nos está pasando. Y es que a mayor privatización en el ámbito de lo macro, a mayor privatización, mayor rehogarización, refamiliarización o mayor trabajo remunerado y no remunerado sobre las espaldas de las mujeres. Dicho con otras palabras, cada vez que desaparece una guardería, cada vez que se privatiza un hospital o cada vez que un servicio público de transporte es anulado, sigue siendo la división sexual del trabajo clásica la que sigue operando y sigue siendo las mujeres a través de las familias y de los hogares sobre las que sigue recayendo una gran carga de trabajo. Por eso es tan fundamental en este momento histórico controlar la vida y controlar los cuerpos de las mujeres. Porque nos resitúa en un lugar nuevo, en un lugar nuevo que ya no es ese lugar neoliberal, feminista, neoliberal, que nos decía que las mujeres podíamos ser consumidoras y a partir de ahí nos empoderábamos. Hay una ofensiva neomachista que está en la clave, que está en el corazón de cómo se está rearticulando también el sistema capitalista. Y es importantísimo entender esto. Es importantísimo entenderlo porque nos da clave para poder atender a otras prácticas de resistencia diferentes y a otros análisis diferentes. Fijaros, cuando las mujeres se incorporan al trabajo le colocaron un gran dilema al estado del bienestar. Si las mujeres trabajan, ¿quiénes van a cuidar? ¿Quiénes van a hacer esas labores de afecto, de acompañamiento, esas labores de higiene, esas labores de cuidado que la vida necesita cotidianamente? Y también pusieron en un brete a las izquierdas. Si las mujeres se convierten en sujeto protagónico de la lucha y salen a las calles, ¿quién va a cuidar? Esto nos sigue pasando en las asambleas, ¿verdad? O nos sigue pasando en muchos espacios políticos donde esta experiencia también nos invita a repensarnos en la forma de organización política y, por supuesto, en la forma de construir partido político. Profundizar, por tanto, las desigualdades de género es un requisito indispensable para que se implementen los tratados. Los tratados necesitan desigualdades de género. Y de ahí la ofensiva conservadora neomachista, que es la clave de bóveda que está ahora mismo colocando a las mujeres en el centro de la economía, en el centro de la política y en el centro de la moral. Fijaros, hoy el neoliberalismo no está solo centrado en rentabilizar ciertos sectores mediante la explotación de sus trabajadores. Está centrado en apropiarse de la tierra, de la vida, del trabajo remunerado y no remunerado y de todas las facetas de la vida, de la salud, de la educación y de todo aquello que necesitamos para vivir con cierta calidad y para vivir vidas dignas. Especialmente hoy el liberalismo está sentado en el control del cuerpo y de las vidas de las mujeres, porque son ellas quienes están rescatando el conjunto social y porque son ellas, como decía la compañera anterior, quienes están sosteniendo las exportaciones, la mano barata para las exportaciones a bajo precio, sobre todo en la industria maquilera. Hoy es el conflicto del capital con la vida. Es el conflicto del capital con la vida el reto que además nos ofrece una oportunidad histórica estupenda, que es abrir la resistencia mucho más allá de la identificación con el salario. Es abrir la resistencia a todas aquellas personas que se identifican con la idea de que la vida no puede ser puesta en duda, la vida no puede ser mercantilizada. Y si la vida no puede ser mercantilizada, todos y todas tenemos que hacer resistencias colectivas frente a la ofensiva neoliberal. Hoy se ha caído la agenda de colores, el paradigma de la inclusión, que en los años 90 nos vendía el capitalismo, donde nos decían que cabíamos todas, que cabíamos todos. Hoy, como dice Rita Laura Segato, la realidad de nuevo nos da de frente y es que el capitalismo es el juego de la silla. Siempre va a haber alguien que tenga que quedarse fuera. Hoy renace un paradigma moral de la política en un populismo de derecha que ha puesto en su centro un término como ideología de género. Si el feminismo en los 90 le sirvió al capitalismo para vender un empoderamiento individual de las mujeres, una mística de la feminidad tipo sexo en Nueva York, ese gran icono cultural que marcó toda una época, un neoliberalismo que salió con ciertos sectores del feminismo neoliberal cuyo icono fundamental sería Hillary Clinton, por ejemplo. Si en ese momento, en los años 90 y en los 2000, ocurrió aquello, ahora es el concepto de ideología de género como una forma absolutamente peyorativa de tratar al feminismo lo que está en el centro. Y fijaros si está en el centro. Algunos ejemplos. Estuvo en el centro cuando los conservadores votaban en contra de Dilma Rousseff en abril de 2006, cuando votaban en nombre y a favor de la familia. Estuvo en el centro cuando se decía que el no a la paz en Colombia implicaba decir no a los privilegios que la ideología de género otorgaba a los colectivos LGTBI. Estaba en el centro de las marchas por las familias en México. Estaba en el centro de la despenalización de las violencias contra las mujeres en Rusia. Estaba en el centro del discurso contra el aborto en Polonia y en España. Y por supuesto simbólicamente está en esas mujeres adornos que como Teresa Temer o Melania Trump son mujeres bellas, recatadas, familiares que nos recuerdan de nuevo al ángel del hogar de la familia tradicional donde las mujeres por amor cuidan. Mientras tanto en África y en Latinoamérica las mujeres en el acceso de las multinacionales a los territorios son las que mayor sufren la violencia. Y son sus cuerpos los que son expuestos como camino hacia los territorios. En el caso de España la ideología de género es bastante preocupante. No solo está en las derechas y en las extremas derechas. Está calando en la socialdemocracia. La búsqueda del voto neomachista es un gran dilema que tendrán que debatir seriamente los partidos que pretenden y las personas que pretenden construir un cambio desde otro lugar. Entre otras cosas porque el machismo y las violencias machistas son el caldo de cultivo donde se aprende la desigualdad. La posibilidad de pensarnos y repensarnos en el futuro desde los feminismos es importante en la medida en que va al centro de las desigualdades. Fijaros, todos aprendemos la desigualdad de género de pequeños y de pequeñas en casa. Es la primera desigualdad que se aprende. Es la más naturalizada. Todos seguimos riendo chistes machistas o todas seguimos, en algún modo, siendo partícipes de esa cultura cruel y de esa cultura que ahora va a aprovechar el capitalismo para implementarse y para reformularse. El control del cuerpo y de la vida de las mujeres como una clave fundamental de los intereses globales. Síndrome de alienación parental, la custodia compartida impuesta, el discurso de las denuncias falsas, el negacionismo del feminicidio, los ataques digitales a feministas o la criminalización del movimiento feminista son discursos hoy por hoy plenamente pensados y dirigidos sobre todo a hombres. A hombres conservadores pero también a hombres precarios. Hombres precarios que consiguen compensar la ausencia de derechos políticos, la ausencia de derechos sociales, la ausencia de derechos laborales con todo un mecanismo y un discurso que le otorga poder sobre las mujeres. Es fundamental que entendamos esto porque yo creo que es una de las claves que nos hace comprender por qué hay el aumento de las violencias machistas en situaciones de crisis y cómo determinados sectores sociales de lleno entran en el discurso del poder sobre las mujeres. Ante la ausencia de unos derechos se entra en otros. Las mujeres se convierten en sí en chivos expiatorios de la decadencia social y del retroceso de derechos. La violencia de las mujeres se convierte en violencias necesarias para la reorganización social. Como dice Rita Laura Segato, son violencias expresivas. Las formas de asesinato que se dan sobre las mujeres son un mensaje para toda la comunidad. Los cuerpos de las mujeres son bastidores donde se escriben violencias presentes y violencias futuras que luego pasarán a otros cuerpos. En las mujeres, dice Rita, se desgarra la comunidad. En las mujeres aprendemos la pedagogía de la crueldad. En la violencia de las mujeres estamos construyendo una sociedad sin empatía, una sociedad psicopática y estamos haciendo de las mujeres y sus cuerpos un territorio político. Si la economía es la vinculación entre la producción y la reproducción y si el proyecto neoliberal es mercantilizar la vida toda, los feminismos son un proyecto de recuperación de lo común, una teoría, una práctica de resistencia desde las vidas concretas. Tenemos la responsabilidad de despatriarcalizar el Estado y eso pasa por poner las políticas de igualdad que son las políticas de lo común en el centro. Tenemos la responsabilidad de entender que los espacios privados y las familias no son espacios neutros, son espacios políticos cargados de poder. Y por último, tenemos la responsabilidad histórica como generación de tener respuestas claras y bien elaboradas ante esta ofensiva que conjuga despojo y neomachismo. Tenemos el reto histórico de construir de construir una vida cargada de sentido, una política para la vida. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.